Plural o singular. Para comprender lo que es plural o singular, debemos entender lo que son sustantivos. Sustantivos son nombres de personas, cosas, lugares y eventos. Sustantivos singulares nombran uno solo en cantidad, solo uno. Por ejemplo, una silla, singular. Un perrito, singular. Un árbol, singular. Una galleta, singular. Una jirafa, singular. Singular es una silla, un perrito, un árbol, una galleta y una jirafa. Nombran solamente una cantidad cuando es singular. ¿Qué hacemos cuando hay más de uno? Para eso, tenemos los sustantivos plurales. Sustantivos plurales nombran más de uno en cantidad. Por ejemplo, más de un pájaro. Sustantivo plural. Más de una manzana. Plural. Plural. Muchas crayolas. Plural. Plural. Un grupo de ovejas. Plural. Un grupo de ovejas. Un grupo de libros. Plural. Plural es un grupo de pájaros, un grupo de manzanas, un grupo de crayolas, un grupo de libros y un grupo de ovejas. Más de uno es plural. Plural. Ahora vamos a practicar. Mira y dime si es plural, más de uno o singular, uno. Plural. 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 Muy bien. Ahora vamos a ver tus respuestas. Un grupo de donuts. Plural. Un bulto. Singular. Un grupo de flores. Plural. Un teléfono. Singular. Más de un helado. Plural. Un elefante. Singular. Un grupo de gatos. Plural. Un grupo de estrellas. Plural. Más de una caja. Plural. Una taza. Singular. Recuerda, sustantivos singulares nombran uno solo en cantidad. Y sustantivos plurales nombran más de uno en cantidad. Hasta luego. Más de un helado. Más de otro. Más de otro. Más de otro. Jumos números.